Algunas líneas de cada uno. Fran Illich, mexicano de 1975, es escritor y media artist, enfocado en teoría y práctica creativa de economías y finanzas experimentales, activismo y medios narrativos. Profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de California en San Diego, Mestre en Media Art Histories de la Don Howe Krems Universitat, autor de las novelas Metropop, Tecno Guerrilla y Chirka 94, ganadora del Premio Binacional de Novera Frontera de Palabras, Border of Words. Y también del libro Otra Narrativa es Posible, Imaginación Política en la Era de Internet, apoyado por el Centro Multimedia del Senar, de donde fue investigador. Felipe César Londoño es doctorado en Ingeniería Multimedia, de la Universidad de Barcelona, España, es rector de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, y es profesor titular e investigador en Diseño, Tecnologías y Territorio del Departamento de Diseño Visual de la misma institución. Es cofundador del programa Diseño Visual y ha sido director de departamento, decano de la Facultad de Artes y Humanidades y director del Doctorado en Diseño y Creación. Director del Grupo de Investigaciones Dicovic, coordinador del Laboratorio de Entornos Virtuales Media Lab, Vive Lab Manizales, Lazo, Laboratorio de Emprendimiento Cultural del Eje Cafetero, y otros varios programas. También, en el caso de Felipe César Londoño, tienen su currículum más extendido en la imagen. Finalmente, como tenemos un panel netamente latinoamericano, lo tenemos a Gonzalo Frasca, de Uruguay, creador de videojuegos, investigador, empresario, y presidente del programa de videojuegos de la Universidad ORT. Actualmente vive en Montevideo, donde crea juegos para Powerful Robot Games. Es un estudio del que fue cofundador hace 10 años. Es uno de los más antiguos y duraderos estudios de videojuegos en América del Sur. Crea juegos tanto comerciales como experimentales. Sus clientes incluyen a Cartoon Network, Disney, Pixar, Lucasfilm, Warner Brothers. Tiene un doctorado en estudios de videojuegos en la Universidad Technological Institute, supongo, de Copenhagen. Y acá no aparece, pero en lo que yo tomé de la web, en realidad además decía que había co-diseñado el primer videojuego oficial para una campaña presidencial estadounidense, pero aclara que era contra Bush, evidentemente. Eso lo saqué de la web. Así que, bueno, entonces la idea es que cada uno de ustedes pueda hacer una presentación. Primero Fran, después Felipe César, después Gonzalo, con el tiempo entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Ricardo y José Luis por invitarme a participar en este encuentro. Yo ya tenía muchos años queriendo hacer algo con José Luis, entonces para mí es como de verdad un gran honor responder a esta invitación del sensei. El tema a tratar es educación y juegos. Grande, ¿no? Más grande si lo vemos desde este continente y desde estas circunstancias nuestras. Esta mañana estaba viendo la televisión, Televisa, ¿no? Realmente, si veo una televisión me vuelvo adicto a ella y empiezo a ver todo lo que sea informaciones, informerciales, telenovelas, etc. Me parece que son armas ideológicas realmente potentes. Y mientras me lavaba los dientes, pasaron a este spot en este programa El Desayuno y era algo así como hazle el día a alguien o hazle la vida a alguien y mostraban esta imagen de un campo, ¿no? Y decía que gracias a Televisa o a la gente, esta gente del campo tenía agua, por fin, ¿no? O sea, me impresionó muchísimo eso. Mostraban a los indígenas como si, ¡guau!, por fin los pobres tienen agua, ¿no? Me pareció como realmente un problema ideológico de primer nivel, ¿no? Entonces, la ideología es esa cosa transparente, es una goma que nos hace dar cosas por lógicas, por reales, cuando no lo son. Los niños normalmente pueden hackear la ideología haciendo preguntas que para nosotros no son obvias, ¿no? Entonces, aquí salían más pobres, muy felices celebrando porque tenían agua, ¿no? Y mientras hablaba, ya saben, el locutor, así, les hicimos la vida, mostraban que plantan lechugas, estos indígenas por fin tienen una manera de ganarse la vida. Imagínense de dónde vino la plata que generó la economía global y se ponían realmente felices las personas de que tuvieran lechugas. No quiero ni imaginar cuánto generaron en publicidad en ese tiempo que mostraban las lechugas, ¿no? La señora ahí dándole las gracias al mestizo que tiene a su lado, ¿no? Muy feliz por el agua. Y esta otra señora también, así, contentísima, ¿no? Bueno, educación. Como ustedes saben, el gran tema de la educación y que ningún académico ha podido resolver hasta ahora, dentro del mismo campo de la teoría y de la historia, dentro de este país es 1492 y los 523 años que siguen, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Descubrieron un continente? ¿Invadieron un continente? ¿Qué fue lo que ocurrió, no? ¿Y por qué no aparece esto en los libros de historia? ¿Y cómo, qué papel juegan los juegos en esto? ¿Qué pueden hacer los juegos que no puede hacer el sindicato más grande de Latinoamérica? Muy bien, tenemos aquí que nos enfrentamos ante un caso arquetípico de holocausto, mucho mayor que el holocausto diseñado por los nazis. No sé si recuerdan, por ejemplo, la ópera Moctezuma, no recuerdo el autor en este momento, estoy un poquito nervioso, es un tema difícil de tratar, más en este país. ¿Quién, perdón? Vivaldi, exacto. Vivaldi está muy, bueno, el personaje Moctezuma está muy contento de que venga Hernán Cortés a traer la civilización, no, la hija de Moctezuma está muy contenta de que traigan la civilización al continente y está un poco triste porque su papá Moctezuma no logra entender, ¿no? Imagínese que cambiamos el contexto y ponemos a los franceses en el siglo XX invadidos por los nazis y ponemos a la esposa, a la hija del presidente celebrando la llegada de los nazis y los experimentos médicos y el arte y ciencia porque por fin llegó el avance, ¿no? Ahora, los nazis se quedaron cinco o seis años. Los judíos de Europa no solamente recuperaron su territorio mítico, sino además su cultura permaneció. Al día de hoy le siguen haciendo pagos a los propietarios o descendientes de los propietarios por inmuebles que están en Berlín, en muchos lugares. En México es todo lo contrario, no quiero decir en México, en el continente, ¿no? No solo no hay un solo memorial, ni uno solo, sino que además a lo más que hemos logrado negociar con España, con los científicos, es que fue un encuentro de dos mundos. Eso es como un gran logro científico. Muy bien, juegos y educación, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer desde los juegos? Complicado. Ahora vamos a pensar desde la transmedia, ¿no? Vamos un poco a la transmedia. Para mí el gran proyecto de transmedia en México es la Virgen, ¿no? Es una estrategia de guerra narrativa que es todo, ¿no? Mantiene a la fuerza esclava sometida, resuelve el conflicto. Ahora juego es conflicto, juego es resolución de conflictos. Se logra una paz, digamos. Y bueno, la Virgen son códices, es todo. Ahora hace muy poco la chimoltrufia, que dice que como digo una cosa, digo otra. Perdón, no quería decir la chimoltrufia, sino el Papa latinoamericano. El Papa latinoamericano tuvo la puntada de decir que la Virgen no existe. No sé si lo recuerdan. Dijo la Virgen no existe y demostró como estas cosas científicas de la iglesia donde dice que no existe. Y poco después, cuando dijo este chistecito de que el de la mexicanización de Argentina, se desdijo y dijo que en realidad lo que le estaba pasando a México con el narco era producto de nuestra creencia y nuestra lealtad hacia la Virgen, ¿no? Lo cual pues está muy bien para un político que el que haga eso, ¿no? Está muy claro para qué equipo juegue a este señor. Y bueno, en vez de abordar realmente el tema del neoliberalismo, que es un juego todavía más grande y que empezó con una externalización de productos hace 523 años donde se descubrió un mercado infinito en el cual no se tenía que invertir, se podía extraer muchísimo y para habitar, desarrollar pequeñas secciones de tierra. Ahora, tuve una discusión hace poco con un historiador de la economía que escribió un libro de la deuda. Se me acaba ahí el nombre, a lo mejor me puedes ayudar otra vez. Escribió 500 años, 5 mil años la historia, ¿no? Entonces, él decía cómo… Yo le pregunté, bueno, este señor de Occupy Wall Street está muy indignado porque los banqueros le robaron el dinero a la gente de Estados Unidos y la gente de Estados Unidos ya no puede pagar la escuela, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, hay unas deudas un poquito más grandes y un poquito más importantes. Y él me decía, no son deudas, ¿no? Además, les dejaron el idioma, les dejaron la cultura, ¿no? Pues yo decía, los banqueros también, ¿no? Financiaron un montón de juegos y cosas. Entonces, bueno, él asume que la plata termina en China, entonces la deuda la tienen que pagar los chinos, qué conveniente, y asume que el oro termina en India, entonces la deuda es de los indios de India, ¿no? Genial, ¿no? Muy bien, yo le decía, lo importante es la deuda moral. Yo le decía, las dos deudas coexisten, ¿no? Y sería un gran avance que se dijera, hay una deuda, hubo un genocidio, hay un holocausto. ¿Dónde están esos indígenas hoy? Muy bien, bueno, aquí un poco más de los proyectos de transmedia, de la iglesia jesuita y demás, ¿no? Aquí tenemos un catequismo en códice, ¿no? Ahora, con ese momento, la llegada de Colón y el esclavismo, ya saben, él reconoce un gran comerciante de esclavos, están los libros, los pueden consultar. Él trae los valores nuevos, como de los criollos, que empiezan a exportar todo y no dejan nada, no se desarrolla nada. Ya hablamos de eso, ya lo conocen. En el 94 entra en vigor el NAFTA, ¿no? Donde ya el FMI, el Banco Mundial y otros organismos empiezan a quitarle los créditos al maíz para que en apariencia no funcione el juego económico del maíz, del popolú, del mexicano, bla, 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 bla. Todo lo que ahí se desprende, ¿no? En Estados Unidos mataron a los búfalos. Se murió toda una civilización. Hace muchos años. Muy bien. Bueno, ese es el contexto en el que yo quiero abordar los juegos y la educación, ¿no? Realmente es muy complejo. Entonces, para empezar a articular esto, bueno, traje un proyecto muy amplio, el cual platicaré mañana. Parte de lo que hemos desarrollado es un museo de la moneda, que pueden ver una parte aquí, otra está en exposición en Zapopan en este momento, donde se muestra diferentes ejercicios y dineros que no responden necesariamente al modelo neoclásico. Muy bien, bueno, iba a entrar en el BBVA, que continúa con la labor, ¿no? Hay 25% de desempleo, parece, en España. Aquí son cinco siglos de genocidio no reconocido. Fuerte, difícil, ¿no? Nada contra los españoles, los adoro, pero hay aquí una asimetría, ¿no? Propia del juego. Las reglas no están niveladas. Muy bien. Decía, los tableros de los juegos son diferentes. Recordarán el monopolio, originalmente lo inventó una mujer para demostrar hacia dónde llevaba el capitalismo, el asunto de las bienes raíces, la renta, etcétera, y cómo terminaba todo el dinero en un solo lugar concentrado y los demás terminaban como pobres y clientes. El otro lado del monopolio era realmente el juego que ella quería proponer, el juego que desapareció, desde luego, ¿no? Muy bien, entonces, hace unos años, en la digna rabia con los zapatistas, pensé en hacer un juego, no quería que fuera un videojuego representativo, y que tampoco fuera una cosa sobre los héroes y la conmemoración, sino que involucrara como actos reales, económicos, materiales, políticos, ¿no? Entonces, ahí empecé a perderme, realmente a enloquecer, ¿no? Generé una moneda respaldada por X cosas, esa moneda tiene una bolsa de valores, que de verdad mueve productos, hay un convertidor de divisas que incluyó Apple, la moneda está fluctuando todo el día, etcétera. Pero esto me lleva otra vez al Patoli, y no sé si conocen el Patoli, es un juego que prohibieron los invasores hace 523 años, ¿no? Y que maneja otro tipo de economía, que es la que están descubriendo ahora en todos estos países en desarrollo y que sigue vigente aquí, ¿no? Lo cual me parece, pues, algo muy importante de subrayar y rescatar. Esta economía es una economía de donde regalas, compartes, y lo que se pierde se va a la comunidad, ¿no? Suena como un modelo que podía adoptar el FMI, el Banco Mundial, para resolver los problemas. Ahora, esto se ha venido trabajando en espacios de juego que han sido sustentados por esta misma economía, como este que estaba en Tijuana. Hay un códice con el juego. Este juego ha sido llevado a varios lugares. Pueden jugarlo, de hecho, con nosotros acá en la Galería Central y apostar, perder, ganar, etcétera. Lo que se pierde se va a la comunidad. Como parte de este mismo juego, he intentado trabajar con comunidades indígenas que siguen siendo víctimas del genocidio. En Baja California, por ejemplo, ya hay etnias que tienen pactos de no reproducción porque han sido orillados a condiciones terribles como esta, donde no pueden pescar, etcétera. Son etnias que tienen 3.000 años que no fueron colonizadas, como los náhuatl, por ejemplo. Es difícil entrar con tan poco tiempo en el tema. Ayer estuvimos comiendo fresas, de las fresas de los trabajadores esclavos oaxaqueños en el norte de México, en Baja California, para intentar descubrir cuál es el sabor de la esclavitud. Por lo cual, bueno, ya se sabe que quizá en Europa no ven como toda la extracción de recursos y no pueden ser solidarios. Parte de eso ha sido como llevar café hasta Nueva York para buscar sensibilizar a estas personas. Y es muy difícil porque hay que sacar este café que es absolutamente ilegalizado, viene de Chiapas, un pueblo que fue realmente traicionado por el presidente Cedillo al no firmar los acuerdos que ellos mismos propusieron. Por lo cual, yo digo, cuando se habla de memoria hoy en tiempos de Ayotzinapa, pues no pensemos en un año, no pensemos en los acuerdos de San Andrés, que es de donde sale todo, o pues en 1492, que se cumplen el 12 de octubre, en 10 días, pues en 11 días se cumplió todo ese tiempo. Muy bien, no es nuevo que para todas las personas que vienen al Senat, que no son de aquí, para nosotros ya es normal saber que el lugar que ocupamos los indígenas en todo esto, no podemos ver coronas o piezas de arte o exhibiciones en las que no podemos participar como agentes. Esta fue una campaña que hice en Viena, donde está la corona de Moctezuma, que está en Europa desde 1521, en los últimos años dicen que no es la corona de Moctezuma, porque bueno, ya saben que la cúpula política del INA tiene raíces en otro lugar, no tienen sus lealtades en otro lugar, pero bueno, fueron los austriacos quienes lo empezaron a anunciar como la corona de Moctezuma, como un botín de guerra en el siglo XIX, y es hasta apenas hace pocos años cuando ya empieza a existir la posibilidad real de que la corona regrese, que los científicos dicen que no es la corona de Moctezuma, sino que es un penacho, bla, 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 etcétera, en fin. En unos, en un par de horas, a las cuatro va a estar Joe Tejodo, en el espacio ya en la Galería Central, Joe Tejodo es un gringo, de que es una persona de la siguiente oleada de invasores al continente, es los anglos, que llegaron algunos un poquito después, no les tocó pavimentar la zona, no vinieron nada más por los recursos, y él va a presentar su proyecto político, que es Güero, que es una alternativa al neoliberalismo de Morena, no es desde luego una broma, va a hablar sobre fracking, va a poner unos videos realmente divertidísimos, él vive y trabaja en Cuernavaca, es una persona comprometidísima. Ahora, aquí está otro tablero que me interesa, que es el tablero de la extracción de recursos de América hacia el Oriente, yo creo que es muy importante hacer relaciones sociales con el Pacífico, con China, con Corea, con Filipinas, y buscar solidaridad entre activistas y artistas hermanos, ya estamos moviendo zapatistas en algunas de estas zonas. El juego ha hecho, este juego en realidad alterna, ha logrado tan buenos resultados, que ahora estamos inspirándonos en el trabajo de Robert Owen, para empezar a hacer como un espacio, un escenario, una escenografía real, donde trabajar cosas, que a mí se me ocurren como, digamos, video satelital, o qué sé yo, poner en práctica economías, juegos de rol, etcétera, gracias a esta economía, pues hemos podido comprar territorio en lugares lejanos, o demás. Bueno, un hueveteo, ya no tengo mucho tiempo de escribirlo, de escribirlo, de este juego han salido varias manifestaciones, de gente que se emociona, y se activa, entonces quiero creer, la economía que se está moviendo actual, dentro del juego, es de unos 350 mil dólares, que es como significativo, hablaba Nathalie Yeremillenko antier, de lo importante que es mandar señales al mercado, ¿no? Yo creo que 350 mil dólares son invisibles, pero por lo menos empezamos a ver que podemos capitalizar socialmente un montón de cosas, que como el sol, digamos, el sol normalmente está absolutamente descapitalizado, por lo cual se lo podían llevar infinitamente en plátanos, en manzanas, en no sé, ¿sí? Trabajo indígena también, lo era, entra un indígena a la plata, sale muerto, ¿no? realmente, Benedetti escribió muchísimo sobre esto, creo que es el gran tema para mí, a propósito de educación y juegos, y quiero creer que se puede trabajar algo desde los juegos, y que junto con los investigadores, y científicos, y académicos, podemos lograr que regresen los indígenas muertos a los libros de texto, para salvar la memoria, y desde ahí trabajar para que se legalicen esos sesenta y tantos idiomas no europeos, que son ilegales, y se reconozcan las culturas, y que estén todos aquí, en una gran fiesta de arte electrónico, donde quepamos todos los mexicanos, y no nada más los de las grandes ciudades, muchas gracias. Gracias Fran, entonces ahora la palabra a Felipe César Londoño. Muy bien, en estos días, reconociendo no solamente muchos temas, mucho contenido alrededor del tema del juego, sino también saludando a muchos amigos, que también han estado allí por Colombia, en los eventos que allí organizamos, alrededor del diseño y las artes electrónicas. También para mí, es un honor estar en esta mesa con Fran, a quienes he conocido desde hace mucho tiempo, 2005 más exactamente, en el mercado, por allí en España, y a Gonzalo Frasca, por supuesto, porque es un referente muy conocido en Latinoamérica, con sus diferentes libros y textos. Bien, yo voy a hablar de otro enfoque, diferente al tema del juego, la educación y el pensamiento crítico, y me corresponde hacerlo específicamente ya en mi rol, como administrador de la universidad y como rector, pero además de eso, claro, continúo siendo, no dejo este rol también de ser el director de un evento, que propone una reflexión desde Latinoamérica, sobre el tema del diseño y las artes electrónicas, por supuesto articulados a la Universidad de Caldas, allí en Colombia, pero también con el apoyo de muchísima gente, de una red latinoamericana y mundial, de muchos artistas y diseñadores, investigadores, pues que creen en esos procesos de reflexión, que van ligados a investigación, reflexión, desde múltiples perspectivas, y que nos han permitido crecer desde allí, desde Colombia, en la Universidad de Caldas, con programas de pregrado, pero también maestría y doctorados, todos ellos reflexionando sobre el papel de los medios, de la comunicación, de la imagen, de las artes electrónicas, en este complejo mundo que cambia de manera permanente. Bien lo decía entonces ahora, que todo este proceso que años atrás he venido desarrollando, en la universidad, pues ahora en mi rol de rector, pues le doy un giro, y precisamente a partir del evento que desarrollamos allí, y a partir de encuentros, con muchas personas que han estado, entre otros lo nombro, por ejemplo, Carlos Escolari, o Piscitelli, que mencionábamos ayer, o Hugo Pardo, Ricardo, bueno, muchos que han estado allí, pues, ¿cómo darle un giro realmente? Porque efectivamente, si pensamos, si consideramos, desde Colombia, y no únicamente desde Colombia, sino en muchísimos ámbitos, la necesidad de repensar nuevamente el papel de la universidad, de la educación, que se imparten estos sistemas educativos, que son complejos, cambiantes, y cómo darle, pues, unos giros a partir de eso que nosotros estamos manejando de manera permanente, y en el que, como bien lo manifiesta Fran, efectivamente, si se vislumbra una posibilidad de cambio, se permite ver, digamos, una esperanza, pero lo que es claro es que no podemos seguir, seguir como estamos, no podemos seguir como estamos, porque el discurso, pues, está agotando, y yo quiero relacionar, digamos, en este corto momento de tiempo, el tema del juego, pero ya como una estrategia, como un sistema, una metodología que nos permite vislumbrar, reitero, otra posibilidad en la educación, no tanto por la construcción de juegos, pues, que los hacemos también allí, que los desarrollamos, sino también como desde el juego mismo surge una nueva posibilidad de pensar el mundo, y esto, pues, porque si nos circunscribimos al ámbito, digamos, de lo que es el pensamiento, y la universidad en el siglo XXI, pues, lo que encontramos es un proceso de agotamiento, digamos, frente a lo que ha existido en forma tradicional, yo lo profundizaré más, este tema, en la presentación, mi conferencia que tendré el viernes, pero en todo caso, es cierto que, se está generando un nuevo discurso, alrededor del tema de la educación, en Colombia mismo, en Colombia mismo, nuestro gobierno nacional, el presidente, con el presidente Santos, y nuestra ministra Gina Parodi, pues, está generando un cambio que revoluciona el sistema educativo y que nos hace, pues, a nosotros mismos reaccionar frente a lo que se viene de aquí en adelante. si uno habla en el ambiente académico en torno al tema de la universidad, pues, lo que encuentra son discursos, pues, vinculados al tema de las políticas públicas, o también otro asunto que para nosotros es gravísimo y es el tema de la financiación de las universidades, esa exploración que se propone desde esos juegos, desde esas sesiones de juegos creativos o esos game storming, estamos revisándolos, entonces, para generar resultados concretos que nos posibiliten encontrar diagnósticos precisos sobre lo que tenemos hoy, pero ligado a esos diagnósticos, unas propuestas de cambio, también unas nuevas prácticas pedagógicas que vinculen el juego, como una práctica que revolucione esas dinámicas de aprendizaje y también encontrar nuevos actores con los que tradicionalmente nuestras instituciones no dialoguen y que, reitero, nos van a posibilitar entender que ese marco académico en el que nos encontramos, pues, está cambiando, se está transformando, o mejor dicho, no podemos continuar replicando estos modelos que en el contexto de la universidad, pues, ya tienen más de un milenio o tienen cerca de un milenio, pues, que se están básicamente repitiendo y que, si estamos convencidos de que con todo este movimiento alrededor del diseño y las artes electrónicas, pues, vamos a encontrar otras rutas o al menos otras miradas posibles. como antecedentes quiero hablar de unos juegos como grupos ya de investigación que veníamos desarrollando, que hemos venido desarrollando desde hace ya muchos años, o de algunos años, pues, cinco o seis años atrás, unos videojuegos que, en el que hemos venido trabajando, digamos, como en dos contextos, uno con jóvenes, estudiantes, niños jóvenes, estudiantes de colegio, de escuela, colegio, y también universidad, involucrando, pues, por supuesto, a ellos también, con ellos a la universidad, y, pero también que han sido, digamos, como dinámicas de investigación, eso que Jason mencionaba ahora, como de ese otro lado, digamos, como de la creación de los juegos que se permite, o que permite explorar, digamos, como esas nuevas posibilidades, no vinculados al comercio, unos videojuegos que se han propuesto dentro de eso, o que hemos denominado los videojuegos serios, no vinculados necesariamente a industria, sino que financiados, desde la universidad misma, desde la universidad de Caldas, pero también con el apoyo de Colciencias, que es el órgano rector, digamos, de la investigación en ciencia y tecnología del país, pero también con el SENA, que es esta otra organización nacional para la educación, para el trabajo, y hemos venido, digamos, trabajando, digamos, en esas líneas, con estas instituciones, primero, digamos, desarrollando este videojuego con los grupos de investigación, que nos han posibilitado, pues, primero, encontrarnos y romper, digamos, como las fronteras tradicionales de los conocimientos, pues, porque los artistas, con los diseñadores, más los ingenieros, más los sociólogos, más los educadores, es decir, personas desde diversas disciplinas, pues, han venido abordando estas diferentes problemáticas, específicamente en este videojuego, pues, que se crea como un prototipo para encontrar estrategias de aprendizaje de las competencias ciudadanas en la región centro-occidente de Caldas, con unos propósitos muy claros, digamos, de crear unos sistemas interactivos que faciliten la asimilación de conocimiento de las competencias mediante imágenes simbólicas, tecnologías digitales y la lúdica, todo ello para contribuir al cambio social y a la construcción colectiva de nación. Un proceso largo, digamos, de construcción colaborativa en este videojuego que nos posibilitó encontrar, reitero, como unas rutas de acercarnos a las comunidades, de trascender, digamos, las aulas y los espacios académicos, pues, para acercarnos con las comunidades y a través del juego dialogar con nuestros estudiantes, para encontrar con ello esas posibilidades de aprendizaje de las competencias ciudadanas, todo esto apuntándole a procesos de cambio social. Sibia, que se denomina así, pues, el videojuego, se escoge, pues, como un juego de multiusuario en línea, todo ello, pues, en plataforma en línea, donde la interacción, pues, virtual colectiva funciona de forma similares, similar a cómo se realiza la interacción ciudadana, o sea, se escoge, digamos, como un espacio determinado, que es una metáfora de un lugar, una colmena, que posibilita la convivencia, la participación, el respeto, ¿cierto? y asumir un determinado rol para generar una situación específica con unos rangos de dificultad que trasciendan entonces las tareas que cada persona puede hacer, pues, para generar unos procesos de convivencia que posibilite trascender, reitero, esos aprendizajes tradicionales. El otro antecedente, digamos, como esa visión de entender el juego para nosotros en el contexto, digamos, institucional que posibilite romper ese esquema tradicional de la administración de la institución, lo vemos con este otro que es un videojuego, o mejor que un videojuego, más bien una plataforma, una plataforma abierta que creamos para el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, donde otra vez grupos interdisciplinarios abren la posibilidad de pensar las tecnologías aplicadas ya específicamente para profesores, o sea, vinculadas a las dinámicas no solamente de los profesores en el contexto universitario, sino también los profesores de escuelas y de colegios, todo ello, digamos, pensado desde la perspectiva que los juegos tienen y los medios y las tecnologías, pues para abrir, reitero, como esas otras posibilidades de metodologías de procesos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, este, esta, videojuegos es una plataforma que también es online, en línea, pues con toda la posibilidad de las redes abiertas, tiene los wikis, los blogs y otros desarrollos colaborativos, y va ligado a ello, no solamente el tema del videojuego, porque se hace una convocatoria abierta, a empresas, a colectivos que piensen un videojuego alrededor del tema de la apropiación de las TIC, y en el contexto además de las bibliotecas, pero no solamente, digamos, entonces el videojuego, sino también hacemos ligado a esta plataforma unos cursos online, como en el que en su momento hicieron en esa reunión, o en su momento lo que surge en esa reunión que yo mencionaba, el 2005, que es un curso online, en el que todavía funciona, en el que la Universidad de Córdoba en Argentina, la Universidad de Chile, y la Universidad de Caldas, pues hacemos toda una serie de cursos abiertos a estudiantes latinoamericanos, pues para pensar en este caso el tema de las artes mediales, se llama así un curso de posgrado en artes mediales, que hoy se puede consultar todavía en línea, y que está vigente tanto para Córdoba, como Chile, como para Caldas, en programas de pregrado y de posgrado, pero similar a esto, recogiendo ese mismo modelo, y de hecho con profesores también de esa plataforma, que están ahora presentes en esta plataforma, no sé, como Isidro Moreno, o Jaime Alejandro Rodríguez y otros, concebimos entonces el curso en esta otra plataforma, que es Biblio Juegos, reitero, trabajando un objetivo central, y es pensar cómo esta plataforma interactiva posibilita una nueva manera de entender, digamos, el proceso educativo a través del juego, las tecnologías y los nuevos lenguajes para romper estos sistemas educativos tradicionales. Estos son los módulos presentados así, pues muy rápidamente, son el contexto del videojuego, todo el tema de las narrativas, la estética de los videojuegos, pero también tiene que ver con la sociología y la sociedad en los videojuegos, todos los temas que tienen que ver con jugabilidad, también con todos los procesos de creación ligados también a la empresa misma, a temas que tienen que ver con seguridad, todos los protocolos ligados a la creación de un videojuego, entonces esto lo poníamos a disposición de nuestra comunidad de investigadores y académicos, pues para que de la mano de expertos internacionales y nacionales, pues estuviéramos dialogando sobre esas nuevas posibilidades. Bueno, estos son como parte de estas plataformas. Y uno último, con el que quiero terminar, digamos, con estos antecedentes, y es el tema de los game jams. Pues ayer finalizábamos precisamente en el CCCD, CCD, CCD, ¿no? Eso, Centro de Cultura Digital, precisamente ayer finalizábamos un game jam, en el que también pues agradecíamos a Adriana y a Ricardo, pues el que nos hubieran abierto esos espacios, con nuestros estudiantes, creo que allí están, y profesores, creo que allí está Paula Escandón, Cristina, y todo un grupo de estudiantes, Andrés y profesores de nuestros programas de pregrado y de posgrado que vinieron, creo que vinimos 17 de Colombia, somos 17 los que estamos aquí, ellos se encerraron dos días allí en el CCD y desarrollaron esta actividad. Muy interesante haber presentado, porque no los tenía aquí, haber presentado como parte de los resultados, porque al final fueron tres grupos, con tres resultados, con tres prototipos funcionales, pues que se presentaron anoche, en el que tuvimos la posibilidad pues con Gonzalo de compartir allí unas palabras con Jason también, Ricardo mismo, Adriana, y con ellos pues para precisamente como mirar esas, bueno, en este caso el juego, el cambio a través de la conciencia, del cuidado del agua, pero que sirve únicamente pues como prototipo para generar desarrollos colaborativos, otra vez metodologías como de encuentro de grupos, en este caso latinoamericanos, pues porque habían por supuesto colombianos con mexicanos que integraban estos grupos y no solamente por las nacionalidades, sino pues más importante que ello también, por áreas de conocimiento, porque pues estaban o sociólogos o diseñadores o ingenieros, desarrolladores, artistas, ilustradores, todos ellos pues pensando en esa problemática del agua y del cambio social, y digo ese otro antecedente también me parece interesante porque es exactamente esa metodología pues la que estamos implementando, digamos como en este contexto, de esa nueva visión de universidad, unas estrategias de construcción colectiva o colaborativa que a través de cáteras de pensamiento y creación, que a través del laboratorio de ideas, que a través de debates y de foros, estamos llegándole directamente a la comunidad para reitero, intentar romper esos moldes, esos lenguajes tradicionales y buscar con la comunidad, encontrar como esas rutas comunes de acercamiento a los conocimientos, de nuevas integraciones desde lo local, pero también como esa visión de integrarnos pues a este mundo del conocimiento global. Unos diagnósticos muy rápidos, porque no me voy a detener en ellos, pero son procesos en los que pues estamos trabajando en este momento, pues espero que nos permiten encontrar qué es lo que tenemos a hoy como institución, que supongo yo Time, es estándar para todas las instituciones y también unas nuevas propuestas, digamos que a partir de allí empiezan a surgir, pero que en síntesis y con eso finalizo, demuestran únicamente la necesidad pues como de encontrar, porque no las tenemos, a pesar de que para nosotros sean tan obvios o digamos en el ámbito de estos eventos son digamos, o sea se dialogan y se tienen y es como la cotidianidad digamos en estos espacios, pero que en el contexto institucional esto todavía pues está muy alejado y todo lo que posibilita a partir de estas metodologías del juego, prácticas académicas realmente renovadoras y disruptivas que nos permitan encontrar nuevos lenguajes en estos procesos de enseñanza, aprendizaje a partir de los juegos, vinculando nuevos actores en esos vínculos, universidad, empresa, estado y sociedad y encontrando nuevos formatos organizacionales para nuestro transcurrir académico que vincula plataformas abiertas, otra vez repositorios digitales, makers lab, living labs, comunidades de práctica, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias Felipe, entonces le damos la palabra a Gonzalo Frasca. Es una alegría y un evento con gente de primer nivel global, lo cual y más de todo encima en México, o sea en temporada de Chile es en Nogada, o sea que mejor posible. Yo trabajo con juegos y también particularmente con videojuegos y primero que nada los juegos están de moda a nivel global y eso tiene sus cosas buenas, pero también es interesante problematizar un poco el tema para no pensar que, bueno, a veces con las modas viene el entusiasmo y el entusiasmo también viene con recetas mágicas que no solucionan las cosas que a veces pensamos con ese optimismo humano que, bueno, es a la vez motor y freno. Uruguay, además de ser mucho mejor en fútbol que Argentina, coma, sí, acá el organizador discrepa, pero las copas no mienten, tiene un proyecto interesante, mucho más concreto que Pepe Mujica, que es una especie de piñata muy simpática, pero no un buen presidente, de que el Estado compró laptops a todos los niños, una cosa muy utópica, tecno-utópica, el One Laptop per Child es una cosa que al principio fue muy rechazada por los docentes porque había sido originada en el MIT y todo lo que sea siglas en inglés en Uruguay genera mucho rechazo. Pero lo apropiamos y repartimos computadoras a todos los niños del Uruguay y además los conectamos a Internet. Uruguay es muy pequeño, solo tenemos 350.000 niños, que debe ser la cantidad de niños que hay alrededor del Senart en este momento. Y 75% de los niños en Uruguay tienen acceso a Internet gratuito a menos de 300 metros de sus casas. O sea que la penetración es muy alta y había también mucho optimismo de que vamos a solucionar todos los problemas educativos del mundo con esto y por supuesto eso no sucedió. Pero sucedieron cosas interesantes. Primero, todos los niños tienen una máquina para jugar que obviamente es para que la razón por la cual se inventaron las computadoras. Pero además, ya a nivel, por ejemplo, las niñas tienen una computadora, muchas familias que ya tenían computadora, los niños, los varones, solían mandonear a las hermanas y decir, no, esto está jugando mal, esa cosa. Y las niñas ahora hacen literalmente lo que tienen ganas, lo que se les canta, como decimos nosotros. Y la dinámica a nivel de juego, a pesar de que todos, no todas las máquinas que repartieron dejan jugar Minecraft, que es como que, no sé, no tuvieran navegador de internet, ¿no? ¿Para qué hace falta una computadora si no juega Minecraft? Pero, pero cambió bastante las dinámicas y empiezo con esto porque justamente, ¿no? O sea, esa cosa de la utopía, ¿no? De no solo la tecnología, sino también del juego como herramienta y voy a hablar, focalizar en educación, en mi charla del sábado, aquí mismo, al mediodía, pero quería hablar de pensamientos críticos que no son necesariamente la misma cosa. Y les cuento una anécdota. Yo diseño, estoy trabajando, haciendo juegos de matemáticas, ¿no? Estoy dando clases y si bien no soy matemático, pero sí, la matemática fue siempre una cosa, ya empiezo la parte más de terapia psicoanalítica, que siempre me hizo sentir idiota, ¿no? O sea, y al tiempo me fui dando cuenta que en realidad estaba muy mal enseñado y descubrí el trabajo, voy a mostrar esos trabajos el sábado de un matemático noruego, un francés que vive en Noruega, que inventó un juego para, inventó la vacuna contra el álgebra y funciona, no lo digo yo, lo hice en un estudio independiente de la Universidad de Washington con una muestra de 450.000 niños, ¿no? Todos los niños de Noruega, el gobierno noruego puso a sus niños a disposición de la ciencia y durante una semana jugaron a este videojuego de álgebra y el 97%, en educación no hay nada que funcione al 97%, pero el 97% de los niños que completaron una hora y media del juego aprendieron a resolver ecuaciones algebraicas. Si buscan en YouTube, Dragon Box, álgebra, hay niños a partir de los 6, 7 años haciendo cosas que supuestamente no les da la cabeza hasta los 12, 13 según los hombres y mujeres muy viejos y muy sabios que viven en los ministerios de Cultura. Yo voy a hablar más de eso luego, pero quería conectar un poco con el trabajo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo un juego con el algoritmo más simple de matemática que es de la aritmética que es la suma de múltiples dígitos y lo interesante de hacer juegos es que el juego es, voy a usar una palabra difícil porque tengo un doctorado, dialógica, quiere decir que si no hay humanos no funciona y si tú no sos humilde y jugás con la otra persona y compartís tu juego y aprendés del otro no hay manera de que funcione. Yo puedo filmar una película muy vanguardista, poner play, ustedes se duerman inmediatamente pero ya está, yo ya hice mi trabajo. Yo creo un juego muy complicado vanguardista, si la gente no lo juega no existe. Entonces estaba testeando con, testeando es una palabra interesante además porque viene de la industria, del test, en realidad cuando uno trabaja con niños de 5 o 6 años tiene que explicarles muchas cosas y tiene que tener cuidado como si fueran humanos. Cuando a un adulto le das dinero y ya creas una relación pero a los niños como que hay que cuidarlos esa cosa. Entonces, niño de 5 años y yo trato de explicarle qué pretendía de él y le digo bueno, yo necesito que me ayudes, yo estoy haciendo este juego y necesito realmente sinceramente que vos al jugarlo me muestres cómo lo jugás y yo tengo que aprender de eso. Y bueno, entonces el niño se llama Paul, que es el hijo de mi dentista, más uno encuentra niños para testear en todos lados y empieza a jugar el juego a la tableta y juega, juega, juega y es un juego estructurado como un tutorial. El tutorial es un invento del videojuego. Los diseñadores de videojuegos hay un tema darwinístico que es si no creamos un juego que se autoexplique de manera efectiva y además logre una experiencia relevante en 3 minutos, uno cambia de juego. Entonces, si uno no optimiza ese tipo de autoenseñanza del juego, no hay manuales, nadie lee un manual de 16 páginas para jugar al Super Mario. Entonces, ¿qué se hace? Toda la experiencia se estructura sobre todo con lenguaje visual porque como los juegos online son globales hay que traducir, es complicado, entonces hay que tratar de hacer convenciones visuales y primero al nivel de Super Mario aprendes a moverte y a saltar, después encuentras un monstruo, como el monstruo tiene cara mala, convenciones de malo quiere decir que tiene las cejas así, hay que matarlo porque es así. Entonces, uno le salta arriba, después encuentra otro monstruo que tiene pinchos en la espalda, entonces no le puedo saltar arriba, entonces cada nivel primero me enseña una regla y después me la cuestiona, pero no me la cuestiona demasiado, me la cuestiona un poquito, cosa que yo tengo un modelo mental de qué estaba pasando, veo un problema nuevo y trato de innovar un cachito. Si es muy difícil el juego no funciona, si es muy fácil el juego a burro tampoco funciona. Entonces le estoy dando este juego a Paul y él empieza a jugar, empieza a jugar, empieza a jugar y en algún momento encuentra un bug y destruye el juego. Esos son los momentos muy interesantes de mi profesión cuando un niño de cinco años básicamente te hace sentir como que, oh Dios mío, el mundo no tiene sentido y la vida es nada. Entonces, como que se sorprende además, logró que todos los ratones se transformaran en gatos, lo cual es una especie de milagro bíblico y me queda mirando así y le digo, ah, encontraste un bug, cinco años. Por supuesto, no tiene idea de qué es un bug, no habla inglés, entonces un view, me dice, sí, un view, le digo. ¿Y qué es un view? No, un view, entonces, primero le tengo que explicar que el juego es una construcción que no crece en árboles, a lo cual ya la cabeza le empezó a explotar de una manera, o sea, no, el juego este lo hice yo, no existe antes de hacerlo. Te pira así como diciendo, ok, no confiar en los adultos, o sea, nota mental. Y un bug es que yo me equivoqué, cuando lo hice, cometí un error y tú lo acabas de descubrir, entonces ahí ya se empieza a sentir, bueno, tengo poder sobre los adultos, o sea, esa cosa, ¿no? de la humanidad. Y entonces, me mira así, y digo, pero no te preocupes, yo lo voy a arreglar luego, este botón es para empezar de vuelta, y bueno, el niño sigue jugando, pero lo interesante es que como es un tutorial, nuevamente, dos niveles después, le aparece un problema que no sabe resolver con las herramientas que tenía antes. Entonces, fantástica, milagrosa, y genialmente, dice, encontré un bug. Y entonces, bueno, yo ahí le digo, bueno, en realidad, no es un bug, es una feature, que ese es uno de los chistes de la informática de las últimas décadas. Entonces, le trato de explicar eso, ¿no? O sea, le digo, no, en realidad, si es un bug, es que no puedes resolverlo, no puedes resolver el juego, si es una feature, puedes resolver el juego. Pero ya me estaba poniendo un nivel meta complicado, ¿no? O sea, y el niño me mira así, ah, bueno, resolví el nivel, entonces no era un bug. Lo interesante, o sea, literalmente, yo estaba teniendo una conversación con un niño de cinco años que no tengo normalmente en la universidad con mis alumnos de posgrado. o sea, básicamente, él tenía una visión del juego, de las reglas hasta ese momento y estaba tratando de discernir si lo que había encontrado nuevo era un problema del sistema, un problema de su percepción o un problema que existía ya ontológicamente. Y, y nada, fue una discusión, o sea, filosófica intensa, ¿no? Y bueno, eso es parte también de lo que uno aprende jugando, pero eso jamás hubiera funcionado con el juego solo. Y eso es una de las cosas importantes a entender. El mayor teórico y diseñador de juegos que ha focalizado no solo en cambio social sino en pensamientos críticos, que bueno, que pueden o no ir de la mano, es Augusto Boal. Augusto Boal brasileño, murió hace pocos años, una especie de seguidor de Pablo Freire y de, y de Brecht. Básicamente, si bien él creía que hacía teatro, yo cuando lo conocí le dije, yo soy diseñador de juegos, tú no haces teatro y me miró como diciendo, estos uruguayos siempre diciendo boladas, los brasileños tienen esa cosa siempre alegre. Pero básicamente diseñó un set de juegos que se llama El Teatro de los Oprimidos y hay un libro absolutamente excelente. El que quiera hacer juegos interesantes tiene que tener como libro cabecera, se llaman Juegos para Actores y no Actores. Está en un PDF pirateado en Google, así que si lo bibliotean ya lo pueden bajar y empezar a leer. Y más, váyanse de mi charla, no vayan el sábado, lean eso y ya con eso están. Y justamente son todos juegos que lo que hacen es, de la misma manera que Brecht teorizaba que la narración aristotélica, que el tercer acto lo que hace es justamente resolver un conflicto que no debería tener resolución porque la sociedad no lo tiene. Brecht decía que las historias tradicionales son netamente conservadoras y en cierta medida pasa tanto en las historias como en los juegos tradicionales de estructura de game, que quiere decir que tiene un ganador o un perdedor. La ideología básica del juego game y tengo que usar la palabra en inglés porque no tenemos exactamente en castellano, es el final feliz, es el ganar, es la solución. Si yo compro un juego comercial sé que tiene una solución óptima y feliz. Siempre muere alguno como en las películas de Hollywood, así, pero al final uno en vez de quedarse con la muchachita o con el dinero, bueno en general queda como un montón de monedas virtuales que no sirven para mucho y mata a un monstruo malo. Pero no es la única estructura posible y es un interesante el aporte de Boal, o sea, Boal lo que hacía era sacar el tercer acto de la obra de teatro y él seguía pensando que es lo mismo en realidad, teatro y juego y lo que hacía eran juegos justamente donde al no haber un tercer acto al no haber una resolución simulaba alternativas y creaba un diálogo que tenía que ser crítico por definición porque uno no puede este hay una ideológicamente el videojuego además es hijo de los militares y tiene toda una que además los militares esto es lo más interesante voy a hablar un poco ahora de educación son los únicos los únicos que realmente han explotado a fondo no solo o sea la ideología hippie de que el juego educa ¿no? o sea todos los maestros que tienen la camiseta de Pablo Freire y no sé qué y fuman porra y no sé qué en realidad ni de cerca hemos llegado a entender el potencial del juego que ¿quiénes son los que realmente utilizan juegos para educación? no necesariamente para pensamiento crítico la gente que tiene más para perder la gente que si la caga muere mucha gente los pilotos de avión los cirujanos y los militares y eso los hace o sea ellos no le llaman juegos porque son gente seria entonces le dicen simulaciones técnicas no sé cuánto y le salen millones y millones de dólares pero los hechos son juegos y funcionan y lo vienen haciendo efectivamente desde hace muchísimo tiempo mientras los demás la gilada decimos en Uruguay decimos ah bueno teóricamente esto puede funcionar pero en la práctica seguimos perpetuando un montón de estructuras que claramente no funcionan pero bueno volviendo y reuniendo un poco el tema de Boal ahí hay una mina de oro realmente de diseño de arte de espacios de diálogo y lo más interesante a diferencia de la enorme enorme mayoría de sus colegas es que además es desafiante y eso genera emociones fuertes alegría frustración o sea no necesariamente quiero decir que sea entretenido porque estar entretenido es estar en el mismo lugar sino que genera desafío y eso es lo interesante del juego el juego no enseña porque entretenga porque si se entretene justamente no hay manera de salir de ese modelo sino porque desafía eso es una cosa que es muy difícil de tener porque la lógica comercial dice que el juego es para divertirse pero en realidad si uno observa no tiene ni que filmarlos mira un jugador por ejemplo de videojuegos pero también puede ser de juegos de deportes o lo que sea hay un montón de insultos frustraciones golpes a mesas puteadas o sea un montón de cosas que no tienen nada que ver con la diversión pero si tienen que ver con el desafío si tienen que ver con ponernos problemas que nos son complicados para solucionar pero no lo suficiente como para frustrarnos y esos problemas no necesariamente tienen que entrar en la lógica de ganar o perder porque esa sí lógica ya viene con un montón de peso que puede trancar justamente exploraciones que puedan generar más análisis crítico les recomiendo hay un artículo del año 95 de Bleeker en Social Review que hace un análisis creo que es el primer análisis crítico marxista y además bien escrito y interesante que eso no suele ir junto a la misma frase de SimCity y él lo que hace es analizar SimCity y empieza a decir que interesante como la lógica del sistema que hasta ese momento nadie había cuestionado la simulación la simulación tiene una tradición militar y científica de ser realista esto es una simulación punto el científico la hizo y por lo tanto es verdad y por lo tanto modela la realidad de manera incuestionable cuando en realidad son todas construcciones lo que dice Bleeker es Will Wright cuando hizo SimCity claramente puso reglas que que este que reflejaban su condición de gringo de la costa oeste no puso transporte público por ejemplo hay autos en los Sims es interesante también como los Sims del año 2001 se iba a lanzar además el 11 de septiembre o sea que era una fecha lanzaron dos semanas después la lógica de los Sims que no genera más tanta controversia en el cual esa casa de muñecas virtual las reglas internas permitían enamorarse de cualquier persona de tu mismo sexo o no pero no te permitía enamorarte ni de animales ni de menores y eso es todo código eso es toda una cosa que está que alguien tiene que tomar esa decisión al hacerlo y ese tipo de cosas empezó a ver blicadas es decir estas decisiones de diseño quizás nos parezca obvia después de no sé 100 años de analizar literatura y cine pero en videojuegos todavía no lo es y definitivamente no lo era hace 20 años y esa justamente lógica es un espacio bastante virgen de no solo de análisis sino también de creación nuevamente Augusto Boal juegos para actores y no actores hay como más de 100 150 juegos concretos que se pueden utilizar que se pueden que se pueden llevar a cabo y no les voy a explicar yo o sea la experiencia les va a mostrar como justamente genera debate crítico al al ser implementado es por lejos mejor aporte que les puedo que les puedo sugerir así que bueno nada cuando quieran venir a Uruguay los invitamos si tienen niños les regalamos un laptop y si saben jugar al fútbol también les damos bueno muchísimas gracias aplausos